¿Qué es un aneurisma septal ventricular? Un aneurisma del tabique ventricular es un tipo de aneurisma cardíaco. Este tipo de aneurisma ocurre cuando se forma una protuberancia o bolsa de globo en el tabique ventricular. Uno de estos aneurismas podría ser el resultado de una afección congénita, como un defecto del tabique ventricular, o como resultado de un traumatismo cardíaco, como un ataque cardíaco. El tabique ventricular es la pared del tejido que divide las secciones izquierda y derecha del corazón, llamadas ventrículos. Esta pared se compone de la sección muscular inferior y la porción membranosa superior. En los casos de defecto del tabique ventricular, es más común que los niños mayores y los adultos tengan problemas en la sección membranosa. El defecto del tabique ventricular generalmente ocurre con mayor frecuencia en la sección muscular de la pared del tabique. Sin embargo, un aneurisma septal puede ocurrir en las áreas central apical, anterior, posterior o media de la pared del tabique ventricular. En algunos casos, un aneurisma puede estar en varias partes de la pared. El aneurisma septal ventricular congénito está presente al nacer. Los síntomas generalmente aparecerán dentro de unas pocas semanas después del nacimiento. El síntoma principal de este defecto es algún tipo de soplo cardíaco. Los bebés también pueden tener respiración rápida, especialmente durante la alimentación. Un aneurisma del tabique ventricular no debe confundirse con un aneurisma del tabique auricular. Un aneurisma del tabique auricular también se forma como una protuberancia o globo dentro del tejido. La diferencia es que el aneurisma ocurre en el tabique auricular. Esta pared se encuentra entre las cámaras superiores del corazón. Es importante poder identificar los signos y síntomas de un aneurisma del tabique ventricular antes de que el aneurisma se rompa y cause un sangrado masivo. La insuficiencia cardíaca es el síntoma principal de un aneurisma porque el flujo sanguíneo se reduce debido al área abultada. Un latido irregular del corazón es otro signo. Alguien con un aneurisma también puede experimentar una serie de coágulos de sangre en todo el cuerpo. Si un cardiólogo sospecha que hay un aneurisma del tabique ventricular, se realiza un angiograma de resonancia magnética, ARM. Una MRA es un tipo de prueba de imágenes que utiliza un tinte de contraste y ondas de pulso de radio para obtener imágenes del corazón y las arterias. Aparecerá un aneurisma en estas imágenes. El tratamiento inicial para un aneurisma del tabique ventricular generalmente involucra cirugía, particularmente cuando surgen latidos, cardíacos irregulares o complicaciones que amenazan la vida. Un cirujano extirpará el aneurisma y cerrará la pared septal. Se requerirá que el paciente limite toda la actividad y que se le vuelva a aprobar para verificar el proceso de curación.